el día de hoy tenemos una nueva aventura pero la aventura de hoy es culinaria lo que pasa es que acabamos de descubrir cuando ayer descubrimos un lugar una pequeña cocina nueva que nos atrajo porque es un buffet entonces es un buffet pero la comida está deliciosa entonces el día de hoy vamos a ver vamos a ver qué platillos hay preparados y bueno esa es la aventura de hoy qué ofertón vamos a comenzar con un rico rico delicioso consomé de verduras y agüita de mango uy qué rico aquí está la salsita uy perfecto mi menú es pescado a la cuyo tortitas de papa y ensaladita de lechuguitas a ver pero abre el pescado a la cuyo qué tal qué rico huele se ve deli deli yo que estoy súper fanático de las croquetas de atún y un poco de chicharrón porque es domingo y en segundo round el molito está delicioso ya no vieron la pierna con esto yo sigo con mi chicharrón aquí tenemos al chef al amigo Willy muchas gracias mis amigos qué gusto tan grande saludarlos aquí los esperamos para que se vengan a comer le subo a la carabina era súper rico riquísimo súper recomendado bueno vamos a seguir la hora del postre con los duraznitos en almíbar con crema pues terminamos unos deliciosos platillos estuvieron excelentes riquísimos y pudimos platicar un poco con el señor Willy que es el chef del lugar y nos contó un poco de su historia y él es el héroe de tejada de una ciudad de aquí de Veracruz del estado de Veracruz y nos comentó que desde muy pequeño le gustaba la cocina por influencia de su mamá que creo que es española entonces imagínense qué rico qué rico cocina sí y nos contó también que que él se formó desde chiquito en la cocina de su mamá y que empezó a trabajar en eso porque le gustó mucho sí y que estuvo muchos años en la cocina de un restaurante muy conocido en el puerto de Veracruz dentro de un hotel ajá dentro de un hotel entonces imagínense tiene muchísima experiencia y también nos contaba que desafortunadamente con el inicio de la pandemia y los recortes de personal pues a él le tocó el recorte y de pronto se quedó sin trabajo y pues teniendo familiares aquí cerca en la región pues decidió venir para acá y empezar un negocio de eso de la comida que es lo que él sabe hacer y la verdad es que está riquísimo muy rico entonces a lo mejor nos vean regresar próximamente a ¿cómo se llama? El Faro El Faro El Faro Buffet pero riquísimo muy muy rico muy comida casera todo delicioso no no hay nada nada malo que decir nada en su contra y después de platicarles un poco de la historia del Faro de este restaurancito Buffet que encontramos pues les recomendamos que si se encuentran cerca o en el pueblo mágico de Coatepec aquí en Veracruz pues que se den una vuelta no se van a arrepentir ¿verdad? no no para nada se encuentran ellos en la calle de Arteaga entre Covarrubia e Independencia segurísimo que lo van a disfrutar y se van a acordar mucho de nosotros excelente esta fue nuestra aventura del día de hoy si les pareció interesante suscríbanse al canal regálenme un like compartan y nos vemos en la siguiente ¡Gracias!